Nuestra esencia, nuestro objetivo, lo que somos, carajos, lo que somos, lo que trabajamos, hoy acá, a demostrarlo viejo, a demostrarlo. Cuantanos cuantos bultos estamos llevando. Tenemos unos 43 baules y dos valijas, un paquete con 20 kilos de hierba y bueno, las demás valijas de todos los colaboradores y las personas que vinieron del viaje. Para que las personas que sean deportados y las personas puedan llegar a este lugar, la vida de la vida hay que vio el camino, que no ser humano no puede ganar este día. ¡Helos días! ¡Helos días! ¡Helos días! ¡Helos días! ¡Helos días! ¡Gracias! Hemos sido extraordinariamente atendidos porque el fútbol nos une a todos. Muchas gracias, Sandy, muchas gracias, Alexander y muchas gracias al fútbol. Y muchas gracias por todo. Primero, es agradecer por lo que es el viaje, porque está todo muy lindo, es hermoso lo que estamos viviendo. No es casualidad que hoy ustedes estén acá, es por lo que hacen en el día a día. Entonces, sigamos compitiendo, sigámonos demostrando. Aquí estamos en este momento histórico, con la T volviendo al continente europeo, después de algo más de cuatro décadas, que se vive por supuesto con banderas argentinas, con banderas de talleres en San Petersburgo. ¡Gracias! 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 ¡La iglesia de San Salvador! ¡Gracias! ¡Mira cómo pasa, mira cómo pasa! La iglesia de San Salvador sobre la sangre derramada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.